Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Eid Alfitr se celebra como una fiesta tradicional que ofrece a las familias y amigos una gran oportunidad para reunirse y pasar tiempo. La importancia del significado de las vacaciones aumenta cada año. El año pasado, Demet Özdemir fue a visitar a la madre de Can Yaman. La madre de Can Yaman recibió a Demet en su casa con su familia para celebrar la festividad. Cuando Demet Özdemir visitó a la madre de Can Yaman, ella le dio muchas comidas festivas clásicas. La madre de Can lo decoró con carne de cordero, guisos, empanadas, raviolis, sopa de estragón y rellenos, además de sopas y postres variados. Mientras comía, fue uno de los cumplidos de Demet. Durante la celebración, su madre también entregó varios obsequios a Can Yaman y sus amigos. Se exhibieron prendas de punto hechas a mano, chocolates caseros, aceites naturales y obsequios etnográficos. Aunque fue preparado especialmente para cada uno de ellos, Demet también tenía regalos especiales para sus amigos. Demet Özdemir, con mucho gusto, entregó los regalos que recibió de la madre de Can Yaman a su familia y amigos. Durante las vacaciones, tanto Demet Özdemir como la madre de Can Yaman se divirtieron mucho. La madre de Can estaba muy emocionada de recibir a Demet en su casa. Demet se lo pasó en grande en el agradable ambiente de la celebración celebrada en casa de la madre de Can Yaman. Esta experiencia destaca la importancia de la estrecha amistad de Demet con Can Yaman. Demet Özdemir fue a visitar a la madre de Can Yaman y la recibió muy bien. La madre de Can Yaman también trató de encontrar el amor y el respeto de Demet por Can. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Eid Alfitr se celebra como una fiesta tradicional que ofrece a las familias y amigos una gran oportunidad para reunirse y pasar tiempo. La importancia del significado de las vacaciones aumenta cada año. El año pasado, Demet Özdemir fue a visitar a la madre de Can Yaman. La madre de Can Yaman recibió a Demet en su casa con su familia para celebrar la festividad. Cuando Demet Özdemir visitó a la madre de Can Yaman, ella le dio muchas comidas festivas clásicas. La madre de Can lo decoró con carne de cordero, guisos, empanadas, raviolis, sopa de estragón y rellenos, además de sopas y postres variados. Mientras comía, fue uno de los cumplidos de Demet. Durante la celebración, su madre también entregó varios obsequios a Can Yaman y sus amigos. Se exhibieron prendas de punto hechas a mano, chocolates caseros, aceites naturales y obsequios etnográficos. Aunque fue preparado especialmente para cada uno de ellos, Demet también tenía regalos especiales para sus amigos. Demet Özdemir, con mucho gusto, entregó los regalos que recibió de la madre de Can Yaman a su familia y amigos. Durante las vacaciones, tanto Demet Özdemir como la madre de Can Yaman se divirtieron mucho. La madre de Can estaba muy emocionada de recibir a Demet en su casa. Demet se lo pasó en grande en el agradable ambiente de la celebración celebrada en casa de la madre de Can Yaman. Esta experiencia destaca la importancia de la estrecha amistad de Demet con Can Yaman. Demet Özdemir fue a visitar a la madre de Can Yaman y la recibió muy bien. La madre de Can Yaman también trató de encontrar el amor y el respeto de Demet por Can. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Sonido de Amplio Sonidos Sonidos Gracias por ver el video.